¿Qué es el equipo de salud? ¿Qué han participado los legisladores de todos los espacios políticos? Nosotros le planteamos desde nuestro plan de contingencia cómo se está preparando el sistema de salud para la pandemia. Pudimos exponer desde la vigilancia epidemiológica, los estudios de laboratorio, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad del sector público de salud. Desde salud le planteamos cuáles son las necesidades en equipamiento y en insumos y vamos a evaluarlas juntos con una comisión. Sabemos de la importancia que tienen los insumos y los equipamientos en este momento, que muchos de estos insumos escasean, así que vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante rápida y oportuna. Y poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra voluntad para tener el menor impacto posible en nuestra querida provincia.